hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática lección 43 del curso de word 2019 desde cero bien en el vídeo de hoy aunque es una opción que es obvia pero igual no se nos ha ocurrido que está ahí o no la hemos visto vamos a ver cómo insertar ecuaciones o fórmulas matemáticas en word entonces hay veces que para hacer una fórmula matemática es complicado porque incluso una fracción nosotros no la podemos escribir tal cual en en word o queremos hacer el símbolo de la raíz cuadrada o similar y esto les puede venir bien a la gente que es profesores de matemáticas o cosas así bien entonces abrimos word y lo que vamos a hacer es irnos en insertar tenemos una opción que se llama ecuación bien entonces aquí en ecuación ya vemos que me salen todos los símbolos que yo necesite para poder ir haciendo por ejemplo dices oye pues si es que me hace falta el símbolo de la raíz cuadrada que tengo aquí pues yo vengo aquí digo pues este es vale pues aquí ya pongo raíz cuadrada y luego vengo aquí y puedo meter el número que sea de raíz cuadrada de 16 ahí lo tendría pincho fuera y ya estaría lo bueno que tiene esto es que luego lo puedo hacer más grande o sea queda como si fuera un texto normal pero si clic o dos veces en él pues me vuelve a aquí donde tengo la zona de diseño para jugar con ello y puede meter cualquier cosa o seguir luego pues por ejemplo que digas oye es que quieres meter otra operación aquí o quieres meter debajo etcétera y vamos a hacer otra por ejemplo me va a poner por aquí vamos otra vez a insertar y le digo ecuación bien vamos a suponer que quiero poner yo que se puede ser por ejemplo una fracción pues vengo aquí a fracción y le digo bueno voy a meter está bien en la parte de arriba puedo meter un número podría decir y de en la de arriba va por ejemplo un radical una una raíz cuadrada o una raíz de lo que sea porque podría ser una raíz cúbica por ejemplo pongo aquí por ejemplo le pongo que aquí va un 3 y aquí pues lo que sea ya más bien ahora me bajo abajo y pongo lo que quiera dices oye pues no es que hay para esto una integral y lo meto y así yo podría seguir haciendo hasta lo que yo quiera aquí podría añadir algo como ven me pongo justo detrás y dices oye y a todo esto le voy a sumar y ahora añado algo más pues yo que sé pues por ejemplo un logaritmo de no sé qué y luego suponer que aquí podríamos tener aquí un paréntesis y aquí otro paréntesis pues también lo podría ir metiendo paréntesis y eso como son más normales creo que están en este menú de por aquí o eso se podrían meter incluso a mano o meter un corchete lo que lo que nosotros necesitemos podríamos venir me parece que hay por dejar exactamente aquí tenemos corchetes si podríamos tener ese es para meter antes habrá uno por aquí en el que se pueda poner a incluso por aquí igual entre estos símbolos que les he dicho están 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 porque son los más básicos símbolos de mayor símbolos de menor etcétera y una vez que lo tenemos pues pinchamos ya fuera y se nos queda como les he dicho como si fuera un texto que yo lo puedo hacer más grande o más pequeño depende de la extensión de mi ecuación fórmula matemática etcétera muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy como ven bastante útil otra cosa más que se hemos aprendido que se puede hacer con word si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web debe mi informática la guardia de bm photoshop es arte y cursorial es cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y